hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer un tutorial sobre los tejidos elásticos o semi elásticos para las muñecas si te apetece conocer un poquito más sobre ellos vamos con el vídeo bien pues muchas de vosotras tenéis dudas con los tejidos elásticos a la hora de hacer vuestras muñecas yo he utilizado sobre todo este tejido que es semi elástico no es elástico 100% para hacer algunas de mis muñecas y aquí ya se abre un mundo muy distinto a lo que es la muñeca rígida bueno vamos a hacer una diferencia entre tejidos el tejido que estira hacia los dos lados este en concreto es licra y este que solamente estira hacia un lado es punto de seda este es el que yo utilizo por una razón muy sencilla si yo pongo está este cuerpecito y esta cara para hacer una muñeca soft y quiero que se me mantenga de pie para darle fuerza a las piernas vale yo lo que hago es que pongo mi patrón de la muñeca para que cuando yo ponga la piernecilla me estire hacia arriba voy a retirar este y así nos vamos a liar mirad en el punto de seda tenemos hacia aquí no estira y hacia aquí si estira entonces yo tendría que posicionar el patrón de la pierna de la muñeca hacia arriba de esta forma para que cuando yo cosa y rellene esta pierna la pierna me quede alta y estilizada si yo la pongo en esta posición me quedaría ancha y regordeta porque estiraría de esta forma entonces teniendo la precaución de colocar las piernecillas y el cuerpo en esta posición hacia lo alto no tengo ningún otro problema porque la elasticidad de la altura de la muñeca se la he quitado porque la he puesto al contrario después cuando hago la cabeza realmente me da igual porque voy cogiendo la forma en círculo entonces sí que me permite poder jugar para hacer una carita soft vale los brazos me da igual ponerlos para lo que para otro porque no tengo problema el problema lo tengo con piernas y con el cuerpo necesito que esté cortado hacia arriba no hacia hacia lo ancho con esto lo que consigo es que toda la muñeca tenga la misma tela el mismo tejido y la misma tonalidad igual que le ha pasado a mi lola veis que tengo la misma tonalidad en cabeza en cuerpo en brazos y en piernas ahora si yo tengo que utilizar licra para hacer la carita soft genial porque me permite trabajar en ambos sentidos pero qué problema tengo con el cuerpo si yo pongo mis patrones en licra me va a estirar hacia los dos lados hacia arriba y hacia el lado veis por lo tanto la muñeca va a ser un poco inestable la solución que yo le doy a veces es cortar los patrones pero cortar los dobles y poniendo en la parte de abajo un trocito de popelín o de retor entonces haría esto veis ya poniéndolo así y cortándolo la parte del tejido que no es elástico lo que lo que me permite y lo que consigo es mantener la forma de este tejido esto es para conseguir la misma tonalidad de cuerpo y de cabeza vale y esto tenemos que hacerlo con todos los las piezas de la muñeca para evitar que se nos haga deforme que yo digo después al rellenar la cabeza conseguiríamos el mismo efecto en todo el tejido también aquí os comento no sé de mucha gente sé que lo limian de manoli lolis yo sé que ella tiene un tejido especial para que no tengáis que hacer toda esta toda esta historia de tener que forrar la muñeca ella tiene un tejido uno no tiene varios tejidos que tienen la misma tonalidad la cabeza que el resto del cuerpo sólo que uno es elástico y otro no entonces si queréis ir un poco más tranquilas y conseguir el mismo efecto poneros en contacto con con lolis y ella no tendrá ningún problema y os explicará las cosas bastante mejor que yo si conseguís la tela de lolis perfecto porque ya os digo que es como si fuese un pack lo tenéis todo todo junto pero si tenéis problema porque a lo mejor a vuestros países no no pueda enviarlos o porque no encontréis pues ya sabéis que esto es uno de los truques para evitar que las muñecas sean deformes deformes que sean altas y delgadas y que no se nos haga una bolita por todos los sitios esto respecto a muñecas que se mantenga de pie luego hay otras muñecas que van sentaditas y tal que a lo mejor no se notaría tanto pero yo os aconsejo primero intentar conseguir la misma tonalidad en dos tejidos diferentes que sería cabeza y cuerpo y ya os he comentado os dejaré el link de lolis millán para que podáis poneros en contacto con ella y si no conseguís esos dos tejidos para que tengáis una unión en color pues bueno yo os dejo este truque y a cada una que decida lo que más le interese estos son mis ideas porque me habéis preguntado cómo hago yo las cosas y yo siempre os digo que yo las hago así hay muchas formas de hacerlas hay muchísimos tejidos en el mercado hay muchísimas ideas y hay muchas formas de conseguirlo yo os digo como yo lo hago y os comento los materiales con los que yo trabajo los tejidos con los que yo hago las muñecas y luego ya vosotras como ya sabéis que todo esto hay un montón de tutoriales y un montón de ideas por todos los sitios pues oye cada una vamos cogiendo la que más nos interese y bueno pues me habéis preguntado también sobre el tema de pintar este tipo de tejidos yo sé que hay amigas que lo pintan y sé que no han tenido problemas con las pinturas yo no lo he pintado no me arriesgo porque la pintura me da mucho miedo que se se emborrone se vaya un poco fuera de lugar y la verdad es que no me apetece mucho pero sí que sé que hay amigas que lo han utilizado lo que no os puedo decir es qué tipo de pintura han hecho pero sí que sé que he visto muñecas hechas con licra y pintadas con pintura y han quedado espectaculares súper bonitas bueno pues éste ha sido mis ideas ya os comento que que para mí para no tener tanto lío y tanto tanto enredo como es con la licra normalmente no la utilizo lo que se utiliza es esto es el punto de seda es baratito como veis no se deshilacha es muy barato lo encontráis en cualquier tienda de tejidos y la verdad es que a mí me gusta mucho tiene un tono piel muy bonito muy natural y bueno pues yo os digo que cuando tengo que hacer una muñeca como mi lola tipo soft pues utilizo este tipo de tejido y bueno pues este ha sido el tutorial de hoy espero que os haya gustado y al menos algunas dudas haya podido eliminar y bueno pues nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao